Bueno, buen día y gracias señora Presidenta. Simplemente para sumarme a lo que ya expresó el senador Caserio, que vale la aclaración, para que nos quedemos todos tranquilos de que este trabajo consensuado de este proyecto, agradecer a Silvina su apertura para que tres comisiones en plenario y nuestros asesores pudiéramos sacar este proyecto lo más claro y concreto, que es nada más ni nada menos que promocionar el estudio estratégico y formar a nuestros jóvenes y también adultos en las carreras estratégicas que vamos a definir en conjunto. Yo simplemente aclarar justo, creo que lo mencionó también el senador Caserio y la senadora Pilati recién, el artículo 3 me parece que es muy claro también, cuando habla de crear el registro nacional de becas de educación superior en el ámbito de la autoridad de aplicación, con la nómina completa de las becas que ofrecen las universidades. Me parece que lo ofrecen, ya nos habla de también ese respeto a la autonomía y a la claridad de lo que cada institución puede aportar. Así que en ese sentido, digo en lo personal, apoyo y acompaño y quiero que estemos tranquilos que el texto de este proyecto está sumamente trabajado y que va a ser de una claridad y sobre todo de una objetividad para poder ser llevado adelante. Y les quería contar nada más que como santacrucería me da placer también acompañarlo porque nosotros tenemos un proyecto similar en nuestra provincia, que son las becas llamadas de los 60 años de nuestra joven provincia de Santa Cruz, que otorga el Consejo Provincial de Educación, que también cada dos años son revaluadas las carreras estratégicas que se pueden promocionar y en este sentido estimular para su estudio. Así que con más motivo y con más orgullo voy a acompañar este proyecto. Gracias.